Cuando observamos preparaciones no coloreadas en el microscopio óptico, tenemos un problema, y es que el contraste va a ser muy bajo. Si queremos observar células vivas, las células apenas van a tener contraste. ¿Veis? Este gusano, este caernobidis, probablemente, apenas tiene contraste y eso que la cámara lo está realzando. Una opción fácil es cerrar el diafragma, algo muy típico en el laboratorio cuando estamos en prácticas, que hacéis todos, es cerrar mucho el diafragma. Eso aumenta el contraste significativamente, fijaros que contrastado se ve ahora, pero la calidad cae muchísimo. En realidad, hemos aumentado el contraste a costa de perder luz y a costa de perder resolución. La imagen no tiene la calidad que podría dar el microscopio óptico. Conforme aumentamos más, pues esto se va haciendo más evidente. Esto sería una imagen a 40 aumentos. Bueno, no está mal, hemos logrado ver donde antes no se veía, pero la calidad dista de ser óptima comparada con otras técnicas más adecuadas. Una opción es iluminar con luz oblicua en lo que se denomina campo oscuro. La luz no entra directamente en el ocular, pero la luz que se refleja en el espécimen, sí. Son unas imágenes muy bonitas, muy espectaculares, pero tenemos dos problemas. Perdemos muchísima luz, necesitamos iluminaciones muy potentes, y de nuevo perdemos calidad en la imagen. Es relativamente fácil hacer el campo oscuro con un microscopio normal, aunque esto es una técnica, este microscopio está preparado para realizar este tipo de técnicas, y es un microscopio especial. Además de estas dos técnicas simples, existen técnicas más elaboradas. El contraste de fase utiliza propiedades especiales de la luz para mejorar el contraste sin perder luminosidad. Hemos ganado mucho contraste, se ve muy bien la imagen, pero además hemos mantenido un nivel de calidad alto, mucho mejor que el que teníamos con las dos técnicas anteriores. Y finalmente, mi favorito, que es utilizando luz polarizada, un sistema especial patentado que se denomina Nomarski. De nuevo conseguimos una imagen muy contrastada, como si estuviera en relieve. Podemos ajustar el contraste, manteniendo una gran cantidad de luz y manteniendo una gran calidad de imagen. Podemos ajustar el contraste de la luz y manteniendo una gran cantidad de luz. Ahora con 40 por, 400 aumentos. Fijaos que bien se ven los detalles. Tanto la iluminación de Nomarski como la de contraste de fases dan una calidad excelente. Dependiendo de para qué, pues uno puede preferir una o la otra o también preferencias personales. Dependiendo de para qué, pues uno puede preferir un poco más impresionante. Me gusta el derecho. ¡Si! Gracias por ver el video.